Yo con 17 años, cuando fiché por el Atleti Bilbao, al principio fue una situación un poco delicada por la polémica que surgió, pero yo en todo momento estuve muy tranquilo. Para mí tampoco hubo un cambio demasiado grande porque yo seguía viviendo en mi pueblo, en el Goibar, con mis padres y me trasladaba a entrenar a Lezama. Para mí fue relativamente sencillo porque la acogida del vestuario del Atleti fue muy buena, sobre todo de los veteranos. Yo les conocía de verlos en la televisión solo, de los cromos y poco más. Y ver ese factor humano, esa cercanía que demostraban sobre todo los jugadores más veteranos, a mí me dio mucha confianza desde el principio y me pude centrar en entrenar bien para hacerme un hueco en el equipo. Y la verdad es que tengo unos recuerdos muy buenos y la verdad es que fue una etapa muy bonita para mí. Mi primera pretemporada fue con Dagorlad Stepanovich, de entrenador. Bueno, era mi primera experiencia en una pretemporada con un equipo profesional y bueno, para mí era todo muy nuevo. Pero bueno, él desde el principio me dijo que él no se iba a fijar ni en mi edad, ni en la cantidad que el club había pagado por mí, que se iba a fijar solo en el rendimiento y bueno, y es verdad que ya desde la primera jornada de liga tuve su confianza y bueno, para mí fue una gran experiencia. La primera vez que jugabas en Samamés, en la catedral, pues es una sensación muy buena, porque la gente estaba muy encima, se escuchaba mucho ruido, mucho ánimo y tuve la suerte pues que en ese primer partido mío en Samamés, en mi nuevo hogar, en mi nuevo campo, pues el poder ganar y el poder marcar y bueno, digamos que tuve una introducción muy buena en la catedral. Yo cuando fiché por el atleti tan joven, pues tampoco pensaba el destino lo que me iba a deparar, no pensaba que pudiera estar tantos años, pero bueno, es verdad que cuando vas pasando las diferentes temporadas te vas encontrando cada vez más a gusto, más cómodo en lo que es en la ciudad, en el club, eres consciente de la cantidad de gente que representas, pues bueno, van pasando las temporadas, te vas encontrando cada vez más a gusto, las diferentes directivas y presidentes pues siguieron confiando en mí y por eso pues pude jugar durante 15 temporadas seguidas. En esas 15 temporadas que estuve, pues bueno, es verdad que hubo muchos rumores de posibles fichajes, pero bueno, yo ofertas concretas para cambiar de equipo solo tuve dos, una en el 2004 del Barça y después más adelante, dos o tres años más adelante, pues una oferta que llegó del Everton. Esas son las dos únicas. Lo demás pues era más de rumores, pero digamos cosas concretas solo esas dos. Al final yo creo que el jugador lo que busca en su equipo y en su trayectoria es sentirse a gusto, sentirse feliz, sentirte valorado y todas esas cosas las sentía yo en el Atleti. Para mí pues siempre ha sido muy fácil tomar la decisión de continuar porque yo estaba muy a gusto y ahora después de tantos años pues he hecho la vista hacia atrás y bueno, estoy muy orgulloso de las decisiones que fui tomando y de la carrera que pude hacer en el Atleti. Bueno, fueron muchos partidos, la verdad. 514 en diferentes temporadas, en diferentes épocas, con diferentes entrenadores. Pero bueno, si tengo que elegir un partido, pues elegiría el de partido contra Zaragoza, última jornada de Liga en Samamés. Si ganábamos conseguíamos esa segunda plaza que daba acceso para jugar la Liga de Campeones y bueno, pudimos ganar 1-0, pude marcar yo el gol y bueno, para mí pues ha sido el mejor partido, el partido que mejor recuerdo tengo. Además fue el año del centenario en 1998, el club cumplía 100 años, había un montón de eventos y bueno, fue una temporada muy buena, redondeada con ese partido y bueno, esa fue la época de Luis Fernández, pues que bueno, que todos guardamos un gran recuerdo. Mi última temporada como jugador en el Atleti, pues decidí jugar esa temporada sin cobrar, como una muestra de agradecimiento a todo lo que había hecho el club por mí, ¿no? No solo había cambiado mi vida deportivamente, sino bueno, a nivel personal también, pues por todo el cariño que me había transmitido toda la gente. Primero quise hablar con mis compañeros de la decisión que iba a tomar, porque en ese momento también había dos compañeros que estaban negociando para renovar el contrato y quería que quedara claro cuál era el motivo, ¿no? Cuando vi el respaldo de todos ellos, pues ya decidí hablar con el club, les pareció pues una gran idea y bueno, es verdad que bueno, la liga te obliga a cobrar un mínimo por ser futbolista y bueno, ese mínimo después de hablarlo con la fundación, pues he decidido donarlo a la fundación del Atleti, que ellos después organizaron mi partido de despedida, que fue algo pues muy bonito y muy emotivo para todos, ¿no? Para mí el Atleti Club, pues me ha enseñado muchas cosas en la vida, no solo a nivel deportivo, creo que sus valores, es un club histórico, un club centenario, yo creo que es también un ejemplo, ¿no? Para el fútbol profesional, es un club muy auténtico por su filosofía y por las cosas que transmite a todos los niveles, a nivel profesional y también a nivel social, ¿no? Y bueno, yo me siento pues un privilegiado por poder haber estado durante 15 temporadas seguidas defendiendo la camiseta del Atleti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!